Muy buenas, pues ya estamos aquí otra vez con Selly y esta vez tenemos dos ayudantes de lujo, Ana y Jessica, que me van a ayudar a trabajar un túnel humano. ¿Queréis saber lo que es el túnel humano? Pues quedad después de la intro y os lo enseñamos. Pues ya estamos aquí de nuevo y lo que vamos a hacer es un túnel humano, como os hemos dicho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a enseñar a Selly a pasar entre medias de las piernas. Vamos a intentar, primero lo vamos a hacer solamente con Ana, lo voy a pasar por aquí para que vea qué es lo que le pedimos y después lo vamos a hacer por los dos, a ver si lo conseguimos. ¿Vale? ¿Nos ayudas, Selly? Vale, pequeña. Le guío con nuestras manos y con targets para pasar. Y le guío para que pase con un target que lo tenéis dentro del canal de YouTube para que toque nuestras manos. Entonces, primero solamente por una. Lo voy a volver otra vez a hacer para que lo veáis. Vale, pequeña. Le pongo la mano delante. ¡Vamos, pequeña! Muy bien. Y ahora vamos a ver si en el principio conseguimos hacerle entender que lo que buscamos es que pase y después que pase por los dos piernas en este caso, pero le vamos a facilitar un poco la labor. ¿Cómo? Le vamos a poner sentada y me voy a poner yo en el otro lado para que me vea. También tenéis el quieto trabajado en el canal de YouTube para que lo podáis ver. Vale, pequeña. Y una vez que tengamos este ejercicio trabajado, y si sale bien, le podemos empezar a poner una señal verbal que le vamos a decir túnel, que sería lo más fácil. Así tendríamos el túnel humano trabajado. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Ana. Gracias. Gracias.